... ...muy cerca a la Sierra de la Demanda... ...se encuentra la Comarca de los Pinares... ...por la belleza de su paisaje... ...y la pureza de su aire... ...recibe el sobrenombre de... ...la Costa del Oxígeno... ...comenzamos esta segunda parte... ...dedicada a conocer... ...algunos rincones de Quintanares de la Sierra... ...aunque pertenece a Burgos... ...geográficamente está muy próxima... ...a los límites provinciales de Soria... ...y la Comarca de la Rioja... ...y la Comarca de la Sierra... ...y la Comarca de la Sierra... La configuración montañosa de Quintanar hace que las corrientes de agua desciendan buscando las llanuras de la meseta castellana. El carácter torrencial de la mayor parte de sus ríos se debe a las abundantes lluvias y a las nevadas, aunque el comentario unánime de todos es que ya no nieva como antes. El río principal es el Arlanza, que nace a escasos 5 kilómetros del pueblo y que desciende por barrancos y vaguadas a la sombra de los pinares. El abundante caudal es debido a la recogida y afluencia de otros arroyos y riachuelos que pertenecen a su cuenca. El arlanza, que nace a escasos 5 kilómetros del pueblo y que desciende por barrancos y vaguadas a la sombra de los pinares. El campamento municipal está funcionando desde hace muchos años. Se puede alquilar en el ayuntamiento y está especialmente indicado para grupos grandes y colegios. Junto a los barracones permanentes se pueden instar también tiendas de campaña. Los juegos y actividades durante el día tienen su continuidad por la noche alrededor del fuego. Los juegos y actividades Estarran posa. Los juegos y actividades Est messes con características Estarran posa. El campamento cuenta también con una pequeña capilla para los servicios religiosos. El campamento cuenta también con una pequeña capilla para los servicios religiosos. El campamento cuenta también con una pequeña capilla para los servicios religiosos. El campamento cuenta también con una pequeña capilla para los servicios religiosos. Son las salidas empresariales más comunes. La propiedad de los montes es vecinal de uno o varios pueblos. Antiguamente la gente de Quintanar vivía fundamentalmente algo de la agricultura, pero sobre todo de la granadería, ovejas y cabras. En este momento prácticamente ha desaparecido todo y solo queda la industria de la madera. El pino de esta zona es muy bueno, el pino de Soria, y se utiliza fundamentalmente para la fabricación de muebles. Esta propiedad comunal animó a establecer el régimen de explotación en cooperativas. Pero el sistema no dio muy buenos resultados, salvo en algunos pueblos de la provincia de Soria. Era más fácil repartir el dinero de la suerte o cantidad asignada a cada vecino, que ponerse de acuerdo en hacer funcionar correctamente una cooperativa. Por razones estratégicas y de mercado, en Quintanar prácticamente solo se han instalado serrerías. La madera que llega aquí no solo es de la zona, sino que cada día vienen varios camiones con pinos desde el País Vasco. La razón que nos han dado es que a pesar del gasto del transporte, sigue siendo más barato serrar en Quintanar la madera. Las herrerías ocupan a una parte de la población, pero la recesión económica, la salida hacia otros lugares y la mecanización hacen cada vez más difícil el absorber la demanda de mano de obra. Las máquinas peladoras se ocupan de quitar la corteza de los troncos. Esta tarea se hacía antes con un gran número de operarios con sus hachas. En todas las industrias, y en esta no podía ser menos, es más barato trabajar con maquinaria que con operarios. Una vez pelados los troncos, se dejan secar. Y posteriormente se cierran para obtener las maderas del grosor y la largura que se deseen. ¡Aplausos! 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 Continuamos, amigos, nuestro paseo por Quintanar de la Sierra en Burgos. Estamos con Javier, que es el responsable del Camping La Arranza. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes. Bien, pues ya veis por aquí pasando nuestra época otoñal. Sí, ¿no? Sí. Hay gente, para ser otoño, ¿no? Bueno, pues sí, ahora los fines de semana tenemos unos alojamientos por aquí, unas cabañas, unas móvil horn, algún bungalow. Y esto, bueno, pues están calefactados y están un poco acondicionados para la época. Entonces sí que tenemos los fines de semana, nos visitan. Nos visitan y bastante, desde el País Vasco nos visita bastante gente. El clima de Quintanar es de tipo continental, por su altitud y por su ubicación en el interior de Castilla. Es un auténtico clima de montaña, cálido en verano y frío en invierno. Pero eso no impide que cada vez sean malas personas que se alojen en el camping y en los establecimientos, hotelos y albergues del pueblo a lo largo de todo el año. ¿Organizáis alguna cosita o la gente se mueve luego por su cuenta, sobre todo ahora? En verano me imagino que sí. ¿Pero ahora qué hacéis? Bueno, pues ahora, este año, hemos tenido algo de gente, no mucha, porque hemos tenido pocas setas. Pero, vamos, sobre todo gente que venía buscando las setas, lo que hemos hecho es orientarles un poco sobre la zona, sobre los lugares. Algunos conocían muy bien las setas, a otros les hemos orientado un poco. Y, bueno, lo que hacemos es algunas excursiones en quad, aquí tenemos uno y otros seis más que tenemos por aquí. Entonces, bueno, hacemos algunas excursiones y también hacemos alguna excursión a pie. Es decir, hacemos, sí, un poco de senderismo, recorremos algún GR de los que tenemos por aquí por la zona. Y, vamos, principalmente, pues orientamos un poco a los clientes que nos llegan. Si viene algún grupo, pues sobre la petición nosotros les montamos su excursión. Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. El frío, la nieve, las setas, la tranquilidad, el aire puro, el sol, los recorridos. Cada persona encuentra uno o varios motivos para acercarse a Quintanar en una o varias estaciones a lo largo del año. Nosotros, en todo caso, bueno, pues lo que hacemos son unos folletos y orientar un poco, pues de aquellos lugares que no están suficientemente indicados o suficientemente remarcados. Y lo que hacemos es orientarles para que los clientes que nos vengan puedan ver aquello que a lo mejor han oído pero que no aciertan a ir al lugar exacto donde están. Quintanar Quintanar El ciervo es uno de los animales que más abundan en estos montes. Y es frecuente verlos cuando caminamos por lugares y horas con muy poca gente. Pero para los que no lo consiguen pueden verlos en la reserva de la piscifactoría. Quintanar Quintanar Quieto, ¿eh? No es a... Ahí está. A ver la cierva. Toma. Están muy acostumbrados a las visitas y enseguida se acercan hasta el vallado para ver si los visitantes les traen pan. Los machos poseen cornamenta que la cambian cada año. Les sirve para proteger y defender a la manada de los depredadores naturales. Pero también para luchar entre ellos y mantener la hegemonía dentro del grupo. Quintanar 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 Está regentada coricona. Su finalidad es la de criar truchas para la repoblación de los ríos. Es decir, no se comercializa para el uso alimentario. Hay que tener precaución con los perros que cuidan las instalaciones en el interior. Especialmente los niños que se acercan y meten los dedos entre los huecos del alambre para acariciarles. Quintanar 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 El entorno, Javier, es privilegiado, ¿no? Que hay del camping, tenéis salado en la piscina, es maravilloso, ¿no? Toda la gente respirando aquí oxígeno de la costa del oxígeno, ¿no? Bueno, pues nosotros nos preciamos de estar dentro de una mancha forestal de pino silvestre, de lo más importante que tenemos en España. Competimos con los de Balsaí, nosotros decimos que esta mancha es más importante y mejor, pero de todas formas, pues ya veis el entorno, estamos rodeados de pino silvestre, una montaña, agua, el río que nos pasa por el centro del camping, lo tenemos aterrazado, los niños lo pasan fenomenal en verano y, bueno, tiene un encanto especial, las piscinas las tenemos justo al lado y, bueno, y al inicio del restaurante y, en general, bueno, pues los paisajes de lo que es la demanda y el urbión, yo creo que por sí solos ellos se dan a conocer. El río Arlanza es el más importante y conocido que pasa por Quintanar. Su nacimiento en Fuentesanza está próximo al Collado, en las cercanías de la Sierra de Neila. Quintanar dispone de muchas zonas de recreo para pasar el día, hay merenderos, siempre con la precaución del fuego y de no dejar basuras. En este momento estamos en Fuentesanza, que aparte de ser una zona recreativa, es también el lugar donde nace el río Arlanza, está a mi espalda. Bueno, pues gracias Javier y que siga la buena racha y que la gente venga y traiga a otra gente. Pues sí, gracias a vosotros por esta posibilidad que nos dais para, bueno, pues para darnos a conocer a las gentes del País Vasco y decirles, bueno, que aquí estamos esperándoles, tenemos a muchos clientes del País Vasco, con algunos a lo mejor, si llegan o tienen la posibilidad de ver este programa, pues nos reconocerán y a los demás decirles que se animen y que esperamos darles, pues, aquello que buscan y un poquito más. Estoy seguro, gracias Javier. A vosotros, a vosotros. En Quintanar, los inviernos se suelen vestir de blanco. La altitud, que supera los 2.048 metros, es una de las causas de las nevadas, junto con la formación montañosa que la rodea. La última parte de nuestro recorrido por la zona de Quintanar es la subida a la laguna de Neila. La carretera con la que nos estamos ahora circulando es la misma que acaba la etapa, una de las etapas de la vuelta ciclista Urbos, que acaba justo arriba también a la laguna de Neila. Como veis, está nevado y vamos a aprovechar ya la última parte de nuestro programa a grado de la nieve hasta que anochezca. La nieve es beneficiosa porque aporta humedad y agua para la tierra y mantiene las fuentes, los ríos y las urgencias. Pero el lado paisajístico y deportivo es lo que más llama la atención del gran público. La novia es la segunda parte de nuestro recorrido por la tierra. Bien amigos, finaliza aquí nuestro programa dedicado a Quintanares de la Sierra en Burgos. Hemos terminado ya en la laguna, en la laguna de Neila, y nos ha acompañado durante el programa Igor, ¿qué tal Igor? Muy bien, y esto de la nieve, con esto disfrutas un montón, que es lo que tiene, que la nieve disfruta, sí. ¿Y el programa qué te ha parecido? ¿Es aburrido el seguimiento que habéis hecho o os ha parecido interesante? No, aburrido no, porque sinceramente yo nunca había estado en una realización de esto y me ha parecido muy interesante, nunca había estado así interesante. A ver lo que dice tu amigo Raúl. Raúl, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado también como toda la travesía y todo lo que hemos hecho durante el programa? ¿Es un poco rollo o...? No, está bien, además a mí me gusta esto de la nieve, que te lo pasas bien aquí, te tías con un plástico y eso y está muy bien. Me gusta mucho la nieve. Bien, pues amigos, despedida blanca, gracias chicos, nos vemos la semana que viene en otra historia, en otro lugar. Hasta la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene.